Sí, bueno, bueno. Buenas tardes a todos ustedes en el municipio de Tultepec, a través del honorable Ayuntamiento y de la Escuela de Villas Artes de Tultepec y de la Comisión Organizadora, dan a ustedes la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un evento cultural denominado Cultura Tultepec, Cuba, México, 2003. Nos acompaña en esta ocasión, de la Embajada de la República de Cuba en México, la doctora Margarita Ruiz, consejera cultural. El licenciado Dr. Rodríguez, en representación del Embajador de la República de Cuba en México, él es agregado cultural en México. El doctor Mario Bolívar Suárez, ministro de Educación Superior. Del honorable Ayuntamiento de Tultepec, el ingeniero Armando Portugués, presidente municipal constitucional. El profesor Santiago López de Serra, juan corregidor, de la Comisión de Educación, Cultura y Desarrollo Social. El profesor Santiago López de Serra, juan corregidor, de la Comisión de Educación, Cultura y Desarrollo Social. Sexto regidor, Maricena Hernández Urbana. Y el ciudadano, Eduardo Vicenteño Arduales, perdón, sexto regidor. De la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, el profesor Rubén González Mora, director escolar. Y el profesor Ismael Díaz Priego, coordinador. Gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes miembros y representantes de la Embajada Cubana. Para nosotros, aquí en nuestro municipio, es un gran honor tener este intercambio cultural. Gracias, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este municipio. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar su país, de visitar Cuba, vemos que tenemos mucha identidad y muchas tradiciones muy comunes. Ojalá y este tipo de intercambios culturales, este tipo de eventos, sirvan para hermanar más nuestros países y, ¿por qué no?, nuestro municipio directamente con la República de Cuba. Sean ustedes bienvenidos, están en su casa. Muy buenas. Estamos también con la grata presencia de la profesora Minerva Urrán Villas, directora de Defensión, Cultura y Bienestar, Social del Municipio. De la votación organizadora, profesor Martín Oluna. Gracias a las maravillosas. A continuación, el profesor Rubén González Mora dará las palabras de Udreda Cinturón. A continuación, el profesor Rubén González Mora dará las palabras de Udreda Cinturón. A continuación, el profesor Rubén González Mora dará las palabras de Udreda Cinturón. A continuación, el profesor Rubén González Mora dará las palabras de Udreda Cinturón. De verdad que escribimos un momento en la historia de la cultura para este pueblo que es reconocido mundialmente como la capital de la bibliotecnia. Definitivamente, las instituciones como esta se engalanan con este extraordinario pretexto de intercambio cultural. El texto hoy lo vamos a escribir definitivamente es el primer ensayo en el cual esta Escuela de Bellas Artes, Nuestras autoridades municipales y todos los artistas e intelectuales de Tultepec estamos deseosos de cultivar, de llevar a mejores destinos este proyecto inicial. Orgullosos estamos de que hoy se presente la plástica de nuestros hermanos cubanos. Orgullosos estamos de compartir una cultura que nos une, somos latinoamericanos. Hay un mar de coincidencias y qué bueno que hoy en este recinto de cultura nos alberguen las actividades artísticas y culturales. Para esta escuela es un honor y como tal queremos reiterar el gusto que nos da tenerles entre nosotros. Para Tultepec es una dimensión que día a día va creciendo y que esperamos poder tener la oportunidad de sembrar y de cultivar mayores actividades. Sean ustedes bienvenidos, disfruten de este intercambio al igual que nosotros lo hacemos. Señor Ministro de Educación Superior, Licenciado Ramón, todos ustedes son bienvenidos y el pueblo de Tultepec les agradece esta especial deferencia. Gracias. De la Departada de Cuba en México, el licenciado Ramón Rodríguez, la dama, su mensaje. Gracias. Gracias. Buenas tardes, queridos invitados. Después de un tormentoso viaje hasta Tultepec una vez más. Pero bueno, ya llegamos sin guía, solamente por las orientaciones de nuestros amigos. Pero bueno, el día de hoy es un día muy querido para nosotros, porque nuestro país en este mes de octubre celebrará una serie de fechas muy conmemorativas que son representativas de nuestra identidad cultural. Pero bueno, primero quiero darle las gracias a mi ingeniero Armando Rodríguez Fuentes, a manos por su vez Fuentes, Presidente Municipal Constitucional de Tultepec, por las facilidades que nos han brindado a todos los que nos presentan hoy desde todo, como a la autoridad de la embajada para poder desarrollar el futuro de Tultepec. También agradecer al Quinto y el Sexto Regidor también por su presencia aquí esta mañana, esta tarde, y a la profesora Miguel Pauz Paz, la directora de Educación, del Instituto y General Social de esta Municipalidad. Queridos amigos, el reciente determinado mes de octubre dijo que conmemoraciones para los cubanos. Dos fechas marcan un hito de la historia de Cuba. Primero, el 10 de octubre de 1868, en que conmemoramos el grito real, y con él, el inicio de nuestra guerra independentista contra el colonialismo español. Y luego, el 20 de octubre de ese mismo año, en que se tomaron por primera vez las notas de nuestro grito nacional, y cuya fecha ha pasado en nuestra historia como el día de la cultura cubana. Cerrando con broche de oro, esta celebración nos pasa a inaugurar en esta tarde, el 1 de noviembre del 2003, una urnana entre el cambio cultural Tultepec-Cuba, pues desde siempre, nuestros pueblos y nuestras culturas han creado y revelado la soberanidad, comunidad y solidaridad insolubles. Entre los muchos ámbitos culturales compartidos entre México y Cuba, buscamos en la primera mitad del siglo XX para rememorar fuentes perdidos por actores, actrices, músicos e intérpretes que participaron en diversos escenarios, cubanos y mexicanos. México fue siempre y será un país de cuentas abiertas para la difusión de nuestra cultura. En estos fines y medidas de la cultura hacia nuestros dos países, y en este proceso integrador de la industria cultural regional de entonces, se fue haciendo muy natural que muchas de nuestras zonas en Cuba se interprete y disfrute hoy una ranchera con una hermosa canción de mariachis, y que en México, limpio y querido, viven cada día nuestros zones macos y gobernados, en una duplicidad perpetua de aproximación cultural. Hoy tenemos el paseo de inaugurar en este recinto, y en esta comunidad que ha cambiado por la cultura huesa, una muestra de cintas de jóvenes plásticos contemporáneos. Ellos son Alicia de la Manga. Profesora de la Escuela Sacalemán, no voy a dar a la institución en el campo antiguo de América y de Cuba. El señor Sinecio, su esposo Sinecio Cueda, también diseñador y artista plástico. Y Arturo Domínguez, como representante de varios artistas plástico. Por este, y o mucho más, viene a mi mesa la frase de José Martín, La cultura es el alma de los pueblos, y pienso que este quehacer cultural común y enriquecido, generación a generación, lo que aquí está afirmando que tú y México son almas hermanas unidas por la cultura. Muchas gracias. La cultura es el alma de los pueblos, y en la cultura. La cultura es el alma de los pueblos, y en la cultura. ...de morir por la patria civil... ...en la guerra civil, en la guerra civil... ...en la guerra de los propios unidos... ...dejáis escuchando el sonido... ...a las armas valientes con él. ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El vacío ha prestado a tiempo y todo! ¡Y retiembre en sus centros la tierra! ¡Al sonoro rubir del cañón! ¡Y retiembre en sus centros la tierra! ¡Al sonoro rubir del cañón! ¡Siño Padre a sus sienes de oliva! ¡De la paz del altar bendivino! ¡Que en el cielo tu eterno destino! ¡Con el dedo de Dios se escribió! ¡Nacios sale un extraño enemigo! ¡Rofanada con sus plantas tu suelo! ¡Y en su patria bienita que el cielo! ¡Un soldado y cada hijo de Dios! ¡Un soldado y cada hijo de Dios! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El vacío ha prestado y el petón! ¡Y retiembre en sus centros la tierra! ¡Al sonoro rubir del cañón! ¡Y retiembre en sus centros la tierra! ¡Al sonoro rubir del cañón! ¡Pueden tomar asistos! ¡Gracias! ¡Pueden tomar asistos! ¡El profesor Amigo Luna, que es en representación de la Comisión de Organizadora, brindará su mensaje! ¡Master! Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Distinguidas personalidades de la Embajada de la República de Cuba en México, que hoy nos acompaña, Honorable Ayuntamiento de Puntepec, Ingeniero Armando Portugués, muchas gracias por el honor de su visita A todos los amigos y público que nos acompañan, en verdad les dámelo gracias En los últimos meses ha habido un acercamiento entre nuestro municipio y el pueblo cubano Particularmente por el apoyo y atenciones que hemos recibido como mexicanos De parte de los diplomáticos de la Embajada de la República de Cuba en México Estableciéndose así lazos fraternos de amistad Pero más allá de lo afectivo, ha existido entre México y el país caribeño Una solidaridad recíproca que tiene su razón de ser en su historia y cultura paralelas Como latinoamericanos nos identificamos con los ideales sociales de la comunidad cubana Y su lucha incansable por defender los principios de equidad y soberanía de los pueblos Siempre orientados y motivados por los paradigmas de grandes caudillos y pensadores Como José Martí y Benito Juárez México como Cuba, al igual que otros países del llamado tercer mundo Somos vulnerables ante la opresión de los países poderosos y sus condicionamientos económicos Que en nuestro caso, con el emblema del TLC Nos toman cautivos como proveedores de recursos naturales y materias primas Como maquiladores y mano de obra barata Y al mismo tiempo como mercado de sus detritus y sus productos procesados Más por si esto fuera poco Sanciona nuestra soberanía con determinaciones políticas Para involucrarnos en sus maléficas estrategias de guerra Con fines de dominio y explotación Por ello resulta admirable el estoicismo de Cuba Y su resistencia ante el bloqueo comercial consignado por Estados Unidos De Norteamérica Y que pese a ello, Cuba no es un pueblo derrotado Tal vez limitado, pero nunca sometido Y como contraparte, ofrece al mundo educación, cultura y ciencia de primer nivel En contraste, todavía hay países y autoridades Que consideran la educación y la cultura como algo ocioso o inútil En una clara actitud retrógrada y de ignorancia Así resulta inverosímil y hasta absurdo Que se inviertan recursos desmedidos en armamentos bélicos Al contrario, una mínima parte se destina para educación O para solventar el hambre del mundo Y ni qué decir cuando la cultura se utiliza servilmente Con fines de proselitismo político Como la más pobre y desafortunada actitud de quienes sostentan el poder Ahora, en este acercamiento fraterno a través del arte y la cultura Reconocemos aquellos valores que nos son comunes Y que nos dignifican como seres humanos Nosotros no perseguimos ningún bien personal Ni algún proselitismo Esta convivencia no es una simple parafernalia Sino una expresión comunitaria Que exalta nuestra conciencia Y enriquece nuestros lazos de identidad Sin educación y sin cultura No puede haber civilidad y progreso Sino apenas un pueblo de medio de desarrollo ¿Cuánto podemos aprender del pueblo cubano? ¿Hasta dónde podemos valorar su nobleza? Que a pesar de todas las limitaciones materiales Manifiestan siempre su espíritu cálido y rocoso ¿Hasta dónde sabremos solidarizarnos Por simples similitudes de raza y de cultura? Tanto más cerca estemos Más fuerte y más firme estaremos Para defender nuestra dignidad de latinoamericanos Nuestro corazón estará abierto siempre al visitante Con cordialidad y sin sentimientos genofóbicos Pero a la vez sin actitud de sumisión Amigos del pueblo cubano Distinguidos diplomáticos De la Embajada de la República de Juven México Hoy Tuntepec Una población de filarmónicos de Aboleimo Y de virtuosos artesanos de la pirotécnica Los acoge como amigos Y de ello está la muestra De quienes nos acompañan Del apoyo de las autoridades Y de una multitud de amigos Que se incorporaron a esta convivencia Y que sin su ayuda y cooperación Esto hubiera sido imposible Esperamos que su estancia en este municipio Sea agradable Y que pese a la modestia del evento Lo ofrecemos como un gesto sincero de amistad Y que bien esperamos Tenga continuidad en lo futuro Muchas gracias Aplausos